Y recordando que las profecías siguen cumpliéndose, tenemos estas, las de Isaías y Daniel, podríamos hablar también de las de Ezequiel, que hablaban una vez más, cómo no, sobre Siria, Oriente Medio y algo más al norte de Israel. El G7 suspende su participación con Rusia hasta que Moscú cambie el rumbo. Todo esto es lo que lleva aún las consecuencias de lo sucedido en Ucrania. El efecto de las sanciones, Rusia cambiaría sus socios económicos para mejor. ¿Qué quiero decir? Que se va a poner del lado de los BRICS, de ese grupo en los cuales evidentemente no está Estados Unidos ni los occidentales, a excepción de algunos como pueden ser Brasil. Miremos cómo se están preparando una vez más dos bloques cada vez más contrastados. Y por si fuera poco, la nueva alianza entre Rusia y China cambiará el equilibrio de fuerzas en el mundo. Mirad que cuando presenté el tema en el año 2006, como la conferencia número 7, refiriéndome a lo que decía la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 11, versículos del 40 al 45 y 12, 1, lo estamos viendo continuamente que está aconteciendo. Recuerdo que antes incluso de presentar esa conferencia lo di en algunas iglesias como una predicación y ya hubo una gran oposición por parte de muchos, sobre todo dirigentes, mientras que otros, quizá más nuevos en las iglesias, se quedaban perplejos porque decían esto jamás nos lo habían dicho en nuestras iglesias. Y en cambio vemos que es verdad y ahora aún lo ven con más claridad después de lo sucedido durante estos años y lo que estamos viviendo cada día. Tristemente, los cambios en las interpretaciones proféticas han pasado a hacer que el pueblo de Dios no sepa en qué momento de la historia vive. Y eso lo vamos a pagar carísimo. Y esto aún no ha terminado. Obama ve señal de debilidad en expansionismo de Rusia que ataca el último buque ucraniano en Crimea. Y la situación sigue en plena tensión. Han dicho de que ya no ven de que los rusos se retiren o que retienen sus tropas de esa zona de Ucrania. La situación sigue estando tensa. Polonia ha pedido que por favor vayan ejércitos de la OTAN a su tierra porque temen un ataque de Rusia también a por ellos. Pues la OTAN ha dicho que no, que no es necesario. Pero mirad hasta qué punto. La tensión sigue por todas partes. Y entramos en el apartado para el Vaticano. Rusia y familia. Recordemos esto. Es del 25 de noviembre del 2013. El Papa y Putin abogan por una salida negociada al conflicto en Siria. Mirad como poco tiempo después, que ha terminado sucediendo, lo de Siria sigue prácticamente igual, no hay solución. Pero algo ha estallado que ha involucrado precisamente a Rusia y es la situación de Ucrania. Esta imagen, desde luego, da mucho que pensar. Porque ver a un líder de Rusia allí en el Vaticano hablando con el Papa también más largo tiempo de lo que hacía con los otros gobernantes que le habían ido a ver. Como ha hecho con Obama. Con Obama por eso aún se ha excedido más tiempo. Pero desde luego alguien está muy contento de ver cómo Rusia se subyuga también al poder Vaticano. Pero que muy contento. Y ahora entramos en el apartado de Estados Unidos. La OTAN enviará más tropas al este. Por la situación que se ha dado en Crimea, pues la situación que va llevando más tensión, más movimientos militares, tropas por aquí, tropas por allá. Dice que no habrá una nueva guerra fría. Pero desde luego, si no hay guerra fría, habrá guerra caliente. Nuevo orden mundial. Exclusión de Rusia del G8. El origen de un nuevo orden mundial y es de la BBC. Cómo la frase va apareciendo continuamente por los medios de comunicación, ¿verdad? Lo estamos viendo prácticamente cada semana. Ya es algo del vocabulario cotidiano. El nuevo orden mundial tiene que instaurarse para que venga lo que ya sabemos que está profetizado que debe suceder. Los BRICS están en camino de desafiar el dominio occidental en el mundo. Lo dice un periodista. El apoyo de los BRICS a la posición de Rusia en la crisis de Ucrania muestra que el dominio mundial establecido por Occidente después de la guerra fría se está desmoronando. Sostiene el periodista indio Nihal Singh. ¿Será así? Ya sabemos que se está bipolarizando todo para entrar en controversia, en conflicto. Pero me gustaría que miréseis detenidamente el logo este de los BRICS. ¿Qué es sencillamente este logo? ¿Una estrella de cinco puntas? Nada más que esto, ni nada menos. ¿Quién está detrás también de esto para generar conflictos, oposiciones y, mientras tanto, sacar su partido? Ya lo sabéis, ¿no? Con la estrella de cinco puntas. Si no, repasaos la conferencia número uno del año 2006. Independencias. Auge de referéndums en el mundo. ¿Vía hacia los microestados? ¿Va a ser esta la tendencia? ¿Que haya cada vez más voces separatistas por todas partes? Pues es la tendencia que está habiendo. Y ya sabéis que cuanto más pequeños son los estados, menos poderosos son. Pueden tener más recursos económicos dependiendo de dónde. Pero a nivel general pesarán menos. ¿Y qué está sucediendo ya con los gobernantes a nivel general de tantos países que están diciendo? Que cada vez más tiene que haber un poder central que vaya legislando todo. Un poder supranacional. Y esto lo han dicho hasta en España. O sea, ¿qué podemos esperar ya? Todo lo previsto se está cumpliendo. El nuevo orden mundial se nos viene encima. Ucrania. Putin y el Papa Francisco sostienen encuentro más largo de lo previsto. Y esto era del 25 de noviembre de 2013. Antes hemos visto unas imágenes. Pues aquí es con detalles cómo se encontraron. Y evidentemente algo se estaba cociendo. La OTAN puede desplegar más tropas en los países bálticos. Situación tensa por todas partes. Iglesia ortodoxa y rusa. El patriarca de Moscú normalmente aliado de Putin, molesto y perjudicado por la anexión de Crimea. ¿Por qué? Pues porque resulta de que hay situaciones que favorecen a la Iglesia católica de lleno. Ya lo vimos también en su momento. Y así está yendo la situación. Pero todo se sigue moviendo. Cada día. A todas horas. La Iglesia católica de Moscú. La Iglesia católica de Moscú. La Iglesia católica de Moscú. La Iglesia católica de Moscú.